Bueno, contarles que una vez más desde el Ministerio de Turismo estamos acompañando como venimos haciendo con distintos tipos de eventos y con distintas localidades en este caso a la Municipalidad de Gualjaina que la verdad ha presentado una iniciativa muy interesante es un encuentro gastronómico, es de comidas ancestrales donde va a ser este sábado que viene y bueno, un poquito la idea es que el Intendente, agradecerle por supuesto la presencia de Marcelo el Intendente de Gualjaina, bueno, de Daniel, de Selma, de Yolanda que ahora les van a contar un poquito en detalle qué es lo que se viene la verdad que estamos muy contentos porque además del encuentro gastronómico que tenemos este próximo sábado, el día 3 de noviembre, Daniel les va a comentar hay una movida muy interesante también en Gualjaina y Piedra Parada que tiene que ver con un encuentro de autos antiguos así que bueno, muy satisfechos, muy contentos de este trabajo conjunto que venimos haciendo en este caso con Gualjaina pero desde el Ministerio en realidad con todas las comunidades cercanas así que bueno, lo dejo ahora con Marcelo que le va a contar en principio lo del encuentro gastronómico y después Daniel le va a comentar bueno, lo que se viene con los autos antiguos vamos a presentarnos este encuentro de comidas ancestrales sí, qué tal, buenos días, como decía Américo, obviamente el agradecimiento a los medios de prensa que nos ayudan y mucho a difundir en principio este primer encuentro de comidas ancestrales que estamos convocando para el próximo sábado y también para el próximo 3 de noviembre, como bien lo decía también el primer encuentro de autos antiguos en nuestra localidad y que va a recorrer esa preciosura que tenemos nosotros en la zona que es Piedra Parada así que bueno, el agradecimiento sobre todo y también aprovechar los medios para convocar a la gente que por ahí nos pueda estar escuchando o que nos vean después por las pantallas de decirle que el día sábado vamos a estar allí en nuestra localidad con las puertas abiertas en esta iniciativa que estamos llevando adelante con turismo de provincia y el área de turismo de Gualjaina que está a cargo de Selma esto surgió de un trabajo en conjunto de una idea que fue elaborando Selma con distintos actores de nuestra localidad en la que tenemos como objetivo difundir las riquezas naturales y las bellezas que tenemos en nuestra zona y nos pareció que este día de la diversidad cultural encajaba muy bien hacer un encuentro de comidas a centrales entonces aprovechamos esta oportunidad para convocar no solamente a la gente de nuestros alrededores, de nuestra localidad sino también sabemos que aquí en la zona en Esquel sobre todo hay distintas comunidades como puede ser la ciudadanesa, la italiana, la española si quieren aprovechar a mostrar algo de su cultura están obviamente invitados así que bueno si quieren mayores detalles de cómo fue la organización la planificación la idea detalles menores por ahí se los va dando Selma que fue la y es la que está trabajando con todo el grupo de personas que van a estar allá el día de hoy bueno vamos a empezar entonces a Selma quien es una de las organizadoras de este evento para que nos cuente los detalles y cómo se va a estar llevando a cabo este encuentro gastronómico ancestral allí en la localidad de Gualjaina buenos días a la audiencia a los televidentes y bueno gracias por el espacio a Américo que nos cedió el espacio como para difundir un poquito de lo que también se hace en el interior de la región cierto y bueno Gualjaina como decía el señor intendente va a ser sede del primer encuentro gastronómico así que para este sábado va a haber diversas comidas ancestrales de lo un poquito rescatar la cultura de lo que ya se había se está perdiendo este bueno reivindicar estos valores ancestrales va a haber en lo gastronómico va a haber un poco lo que es pancutra el catuto el charque después va a haber mote ñaco mazamorra también kepi que es de origen libanés también kepi el ahuen va a haber empanadas aves y un poco una diversidad de de comida en lo que es este ancestral así que bueno también vamos a tener el honor de tener la visita de rodrigo gajardo el chef que seguramente ustedes lo deben conocer va a ir con la a disertar con la revolución en tu plato así que bueno va a ver va a estar muy bienvenido ahí para la gente nuestra como para rescatar todo lo mejor que bueno que se puede aprender este integrándonos ¿cierto? ¿a qué hora comienza y cuál es el espacio físico el lugar donde se va a estar haciendo? el lugar va a ser en el gimnasio municipal de la localidad de Gualjaina el comienzo va a ser a las 11 de la mañana con la recepción después tenemos un acto de inauguración del evento este bueno con palabras del señor intendente también va a estar disertando Laureano Ríos con el muchacho de sabor mapuche que él va a traer lo que es una historia de producto y la cocina así que bueno nos va a disertar y bueno también nos va a dar el aliento y bueno le va a contar un poquito a la comunidad de Gualjaina y alrededor cómo fueron sus comienzos con sabor mapuche y realmente es algo similar a lo que nosotros estamos pensando con la gente con la comunidad de Gualjaina como para aprender también y apuntar a lo que es turismo rural y comunitario en cuanto a lo gastronómico bien también este evento además de lo gastronómico abrens lo que tiene que ver con la cultura del lugar digamos va a haber también exposición de artesanías sí también va a haber exposición de artesanos del lugar también muestra de objetos antiguos así que también va a haber danza tradicional con dos ballets que tenemos ahí de local Antumapú que es un ballet de adultos y después tenemos el ballet juvenil Pichipeuqué así que bueno va a haber una diversidad de comidas y de actividades para ese día también el tema de las muestras de piedras del lugar de la zona demostración de tallado de piedra con técnicas ancestrales así que bueno yo creo que los invitamos a todos y bueno va a ser una jornada de integración más que nada y de conocernos por ahí un poquito un poquito más en el interior y bueno y de compartir un día diferente ¿cierto? con este profesor